Es de esta forma como vos podés invertir en acciones en la bolsa de valores de Asunción. Primeramente tenés que tener una cuenta en una casa de bolsa que te habilite invertir a partir de un millón de guaraníes, como Asu Capital, Capital Market, Cadien, Investor y otras casas de bolsa. Luego entras en contacto y les decís que querés invertir un millón de guaraníes en acciones. Ellos te van a pasar las acciones disponibles, analizas la clasificación de riesgo, la rentabilidad que tuvo en los últimos años y solicitas un informe, un presupuesto de cuánto costaría adquirir esas acciones en ese día. Luego que te pasen el presupuesto vas a hacer la transferencia y al día siguiente ya vas a tener la boleta de confirmación de la negociación. Ya vas a haber comprado acciones en la bolsa de valores de Asunción. Y es de esa manera como vos podés comprar acciones en la bolsa de valores de Asunción.